Hola, soy Lorena Soy Lorena del Polo Obrero, hoy estamos finalizando una jornada de lucha a nivel nacional que comenzó con una asamblea en Plaza Independencia contra la persecución del gobierno de la provincia de Mendoza que está llevando a cabo sobre los diferentes luchadores de los diferentes lugares como referentes del agua, referentes y luchadores del frente de lucha y la unidad piquetera que estamos reclamando hace mucho tiempo el derecho al trabajo genuino, al derecho a la vivienda y al derecho a los alimentos. Esto se dio esta mañana durante una audiencia que fue finalmente pospuesta, pero lo que venimos desarrollando con las diferentes organizaciones es el debate de un frente de lucha único para poder enfrentar esta reprimenda por parte del Estado, del gobierno nacional y provincial contra los diferentes luchadores y que hoy está finalizando con una jornada de lucha en todo el país por los diferentes alimentos para los comedores populares después de un gran recorte de estos alimentos, tanto de los productos como de la materia. Por lo tanto, estamos realmente reclamando acá, junto a todos los trabajadores contra el ajuste, trabajadores desocupados y ocupados, reclamando el derecho a poder tener condiciones de vida dignas. Mi nombre es Gerardo Bustamante, soy miembro del movimiento MST Teresa Vive y bueno, nos estamos acoplando a esta movida nacional en contra del ajuste y el avance de la derecha. Cuando hablamos de un ajuste o una devaluación del 20%, eso implica aumento de la pobreza, de la desocupación, niños que no tienen básicamente a diario el acceso al alimento básico para poder subsistir. Es una problemática que nos atraviesa como ciudadanos y por eso salimos a las calles a pronunciarnos y a, de algún modo, reclamar por nuestros derechos legítimos. Estamos también atravesando una persecución de los referentes de nuestras organizaciones que quieren, de algún modo, desanimar al pueblo para que no se organice, criminalizando a aquellos referentes que, de algún modo, ayudan a los más humildes a organizarse y a reclamar por sus derechos. Bueno, realmente tuvimos una enorme asamblea de diferentes sectores donde se pudieron ver diferentes puntos de vista, pero también llegamos al acuerdo de poder desarrollar una carta abierta y petitorio de los diferentes sectores, a los trabajadores, a los sindicatos, porque realmente consideramos que esto tiene que ser realmente algo que nos una a los trabajadores, porque esta crisis de la que estamos hablando no solamente ataca a los más vulnerables, sino a aquellos trabajadores que tienen un trabajo en blanco y que realmente se ve en riesgo cada uno de sus derechos laborales. ¡Gracias!